La Organización Mundial de la Salud nombró este 26 de noviembre con la letra griega Omicron a la nueva cepa de COVID detectada en Sudáfrica, que ha encendido las alarmas en todo el mundo por la facilidad de propagación que aparenta tener. La variante Omicron ha demostrado tener mutaciones en la proteína Spike, que es la parte del virus que permite el anclaje en el epitelio respiratorio en más de 30 puntos, por ello fue clasificada como variante de preocupación ya que reúne el doble de mutaciones que la variante Delta, tiene un mayor riesgo de reinfección que otras variantes, ya que se puede propagar con más facilidad y rapidez. La OMS está colaborando con científicos de todo el mundo para analizar el potencial impacto de la nueva variante en la efectividad de las vacunas. En México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue claro en decir que las vacunas son efectivas y hasta el momento esta nueva variante de COVID no ha demostrado ser ni más virulenta ni provocar enfermedad más grave. Ha habido mucha especulación, como lo anunciamos desde el fin de semana reciente, respecto a Omicron. Todavía en los diarios nacionales vemos hoy una deformación directa de las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud. Ayer hubo un informe especial de la organización señalando lo que puede significar para el mundo. El director de la OMS dijo que podría haber graves daños. Debe quedar muy claro a lo que se refiere. La gran preocupación mundial es la desigual distribución de vacunas. Hay regiones extensas del mundo que representan 70% de la población, que tienen menos de 10% de cobertura vacunal. Por sí misma la variante Omicron, como lo presentamos en esta tabla que resume la información científica que procede del panel de asesoramiento de la Organización Mundial de la Salud, no ha demostrado ser ni más virulenta ni necesariamente más transmisible. No puede causar, de momento no se ha identificado que cause enfermedad más grave. La efectividad de las vacunas sigue siendo vigente, no escapa a la respuesta inmune, ni post-infecciosa, ni post-vacunal. Las pruebas PCR y las pruebas de antígenos siguen detectando a esta variante y los tratamientos convencionales contra el COVID siguen siendo útiles. Es sumamente importante no distorsionar la información y tener claridad de lo que significa esta variante. Por lo tanto, y lo enfatiza también la Organización Mundial de la Salud, medidas como cancelaciones de viajes que son selectivas o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar social de los pueblos, no tienen ningún sustento científico. Son medidas efectistas, son medidas que desde luego pudieran, en algunos casos, a algunas personas reducirles la ansiedad, pero no son medidas que van a detener la propagación de esta ni ninguna otra variante, como fue en el caso de Delta. Espero que todo el mundo se acuerde de ello.